Carta al Dr. Germán Vargas Lleras por Vicente Pérez Martínez Nota la dirección. El Dr. Vicente Pérez Martínez, distinguido industrial antioqueño, ha dirigido una oportuna carta al Dr. Germán Vargas Lleras para reconocer la importancia de los recientes planteamientos del orientador de cambio radical cuando llama a la necesaria unidad de las fuerzas democráticas en las próximas elecciones. El rechazo de esa patriótica invitación por parte de los otros partidos democráticos conturba el ánimo, porque con esa negativa se facilita la toma definitiva de los gobiernos locales por parte de la extrema izquierda castro-petrista. Medellín, julio 25 de 2023. Dr. Germán Vargas Lleras, Bogotá. Apreciado Dr. Vargas Lleras, empiezo por presentarme. Soy un ciudadano apolítico. Cumpliré pronto 90 años y he trabajado 75. Empecé barriendo y sirviendo a tintos. Hoy presido una compañía que fundé hace 43 años, luego de haber pasado por numerosas empresas y haber tenido cargo de mucha figuración. Como el de vicepresidente de Corteger cuando era la compañía no oficial a los más importantes del país y la principal textilera de América Latina. Me dirijo a usted porque sé que recientemente intentó usted formar un frente común con el Partido Liberal y con el Centro Democrático. Frente común que no tuvo la acogida que merecía. Le escribo porque estoy convencido de que usted reúne las mejores condiciones para ser el próximo presidente de Colombia. Ha acumulado mucha experiencia. Le cabe el país en la cabeza y tiene mucho carácter, a veces muy fuerte. Por eso es precisamente lo que necesita el país. No personal blandengue, cuando es la patria la que está en peligro. No quiero extenderme, porque sé de su agenda copiosísima. Pero créame que lo sigo desde hace tiempo y creo que haber bajado la guardia como lo hizo durante algún tiempo, delegando en miembros de Cambio Radical, personas de mucho valor, pero sin la experiencia ni el reconocimiento que usted tiene, no fue la mejor decisión. Ahora que usted volvió al campo de batalla de la política, por favor, no exista de continuar buscando alianzas en la derecha, porque la izquierda es así, va unida. Con todo respeto, Vicente Javier Martínez, presidente de Alcrat S.A.